hola buen mate soy maya vázquez y en este canal vas a ver vídeos con muchas vistas y son los que hablan de sadaik sí registro de obras en argentina en la sociedad de gestión colectiva de derecho de autor de autores y compositores de música sadaik es donde tenemos que acudir para tener registradas nuestras canciones estos vídeos que te digo que son muy vistos porque desde la pandemia en adelante muchísimas personas pudimos registrar nuestras canciones desde que se empezó a hacer absolutamente online vas a ver que en mis últimos vídeos te cuento que ni siquiera estoy mandando el sobre físico con la obra inédita a la dirección nacional de derecho autor si bien hago el trámite online en tad trámites a distancia y obtengo la carátula de inicio del trámite es un archivo pdf porque es lo que sadaik me exige para registrar las obras no hago más nada hago lo que sadaik me pide para mí lo que importa realmente es tener la obra registrada en sadaik y que perciba derechos y obviamente los autores las quienes sean las personas que tengan que cobrar por eso lo hagan mediante la sociedad de gestión colectiva todo lo que tiene que ver con resguardar con cuidado que no me lo roben y qué sé yo esas razones las explico en los vídeos en los que hablo de derecho autor cómo funciona desde aquel vídeo en el que comenté lo del convenio de berna desde el vídeo en el que entrevisté a felipe schuster el especialista en este tema abogado y músico chileno hasta otros vídeos recientes en los que también siempre te explico cómo funcionan los juicios por plagio y un montón de cosas más que no me voy a explayar en este vídeo pero sí voy a hacerte el repaso de que lo importante es registrar las obras en sadaik para que puedas cobrar los derechos que te corresponden nada más esa es la única razón ahora cuál es la novedad de este vídeo en particular bueno que sadaik que por suerte está recibiendo un montón de obra argentina está colapsado esa es la palabra que uso cuando paso los presupuestos porque también ofrezco el servicio de hacerte el trámite el registro yo mi compañero hace las transcripciones de partitura si no las tenés porque todavía sigue siendo así sigue siendo necesario que transcribamos tu música a una partitura para ponerlo en el boletín de sadaik entonces este nosotros además de explicarlo acá de forma gratuita en este canal para que lo hagas vos también ofrecemos el servicio por si no lo querés hacer si no lo entendiste o lo que sea simplemente entras a mi web mayabásquez.com.ar en la parte de servicios vas a encontrar el mail para pedirme el presupuesto y qué es lo que cuento en los últimos presupuestos les digo sadaik está colapsado quiere decir que lo que vengo diciendo en mis últimos vídeos esto de que mandamos la documentación por we transfer y a los cinco días hábiles nos viene el recibido de sadaik no está pasando ya hace tiempo las personas que trabajan conmigo lo saben pero las personas que dejan comentarios en youtube no incluso me escriben mails y me dicen pero qué está pasando pasó como un mes y se les venció el we transfer no lo van a descargar no quédense tranquilos y tranquilas porque sadaik tiene un plan premium de we transfer y no vence como nos vence a nosotros a los pocos días ellos tienen 30 días para descargar la carpeta ahora una vez que la descargan y a ustedes les llega ese mail de we transfer que dice sadaik o registro de obras ha descargado correctamente la carpeta ese mail guarden lo sí como les digo siempre guarden primero el mail de we transfer que dice fue enviado correctamente uno luego a los 30 días les viene otro mail de we transfer que dice registro de obras se ha descargado la carpeta ese es el comprobante de que tienen ellos la obra en su poder si ese no les llega a los 30 días bueno agárrense del mail original del que dice que fue enviado y vuelvan a mandarlo digan que esto ya fue enviado lo envié en esta fecha que pasó caduco es raro hasta ahora nadie me contó que haya pasado hasta ahora o sea están colapsados pero burocráticamente organizados para que no se les venza y a los 30 días descargan ahora una vez que descargan están tardando otros 30 días en dar el recibido sea en analizar la documentación que mandaste y decirte si te falta algo o no te falta nada hoy te dicen fue recibido correctamente y creo que en el mail ponen en un plazo de 60 días o de 60 a 90 días lo verás reflejado en la base de datos bueno esto también está tardando más a mí me tardó una obra cinco meses desde el recibido hasta aparecer en la base de datos una canción mía tardó cinco meses y otra persona me contó que tardó seis meses sí no queda otra después del recibido no queda otra que entrar una vez al mes a la base de datos de sadaik y buscar tu obra como la vas a buscar completando un solo campo campo quiere decir los lugares para completar donde dice el nombre de la obra número apellido del autor una sola cosa pones el título de la obra de forma correcta con los espacios nada más no pongas nada más que eso puedes poner puedes buscar por apellido del autor pero no pongas varias cosas solo poner el título no bueno entonces una vez que aparece va a pasar algo que la fecha en la que queda registrada tu canción no es la fecha de viste un año después cuando pasó todo esto no es la fecha original es la fecha en la que vos mandaste la carpeta sí entonces lo malo de esto es que si es tu primera vez si vos te querés asociar a sadaik o sea ser representada o representado inscripto y sí o si necesitas tener una obra en la base de datos para poder escribirle a socios arroba sadaik.org.ar y decirle ya tengo una obra ahora quiero ser parte de este club como hago bueno tenés que esperar todos estos meses que te estoy contando lamentablemente es así hasta que aparezca un sistema nuevo digital o algo más moderno no una forma de registrar las obras en argentina que no sea así no con empleados y empleadas que obviamente están colapsados no dan no dan abasto entonces vas a tener que esperar a ver la obra o las obras en la base de datos para poder asociarte pero en cuanto a tu derecho vamos a suponer que mandaste la carpeta hoy y tardaste meses en verla pero en esos meses tuvieron millones de reproducciones en spotify o pasaste planillas de show de shows en vivo o a ver qué otra cosa puede ser no sé firmar un contrato de sincronización no vean en el curso la parte que yo explico cómo recauda sadaik no es me la pasó una radio la canción no eso así no pero sí las formas en las que yo explico que puede generar derecho de forma directa tu obra bueno si eso pasó en ese tiempo vas a percibir el derecho no es que lo perdés por por esta burocracia o porque estaba colapsado no 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 es más hay una retroactividad que ahí ya no te puedo decir porque no tengo la data exacta no está en ningún lado no sé si es un año si es más si depende del caso de cómo se generó el derecho pero se supone que hay cierta retroactividad quiere decir que si no sé tocaste en un gran festival y pasaste planilla hoy pero recién mandaste la carpeta dentro de un mes para registrarla no quiere decir que no vayas a cobrar no ese ese dinero generado en ese festival en donde tocaste tu canción si hay una retroactividad pero bueno lo importante es que no te demores vos que todas las demoras tengan que ver con ellos que vos hagas las cosas a tiempo no te duermas transcribí las canciones aprende a escribir música mientras sigue haciendo así el sistema parte está buenísimo saber escribir música si no le pedís un amigo a una amiga que te lo haga o contratas el servicio de alguien que lo sepa hacer alguien que sepa leer y escribir música ojo no te pongas con esos programitas porque nada si no sabes leer nunca vas a saber si está bien así que bueno a tener mucha paciencia con sadaik y a seguir registrando canciones en argentina de esta manera online sin mandar sobres sin hacer nada así sentados y sentadas en la computadora como hago yo con un mate al lado sigamos registrando nuestras canciones nos vemos en el próximo vídeo